Buenas gente, ya estamos aquí una semana más para hablar del vídeo de la Rueda del Tiempo, capítulo 1 por 07, parece mentira, ya nos queda uno y ya terminamos, yo me voy a quedar con un mono importante, tenemos los shorts estos que nos explican cosillas del mundo, tenemos los como se hizo de cada uno de los capítulos, pero me voy a quedar con muchas muchas ganas de ver más cosillas de la Rueda del Tiempo, espero que no nos dejen tirados más de un año, vale? Entonces este capítulo y aviso a mi me ha gustado mucho, visto que las puntuaciones por lo general han gustado mucho y se divide en una serie de partes, vale? Tenemos la parte de un flashback con el que empieza, todo el rollo de los atajos, luego en faldara conocerla un poquito, la revelación de quien es el dragón renacido, aquí se nos explica y luego pues la resolución final, vale? Y lo iré comentando un poquito así, empezaremos con el flashback, que es una auténtica pasada, empieza con una escena de acción espectacular, muy bien llevada, en la que vemos a una Fardar Smile, a una dancera, como es, lancera, una doncella lancera a Yel, ahora lo he dicho bien, luchando contra un montón de gente con armadura, que los que no aten cabos, cuando dijeron que habían cruzado los a Yel, guerra de Yel, monte del dragón, que es lo que vemos de fondo, esto es hace 20 años, se nos va a, y además la mujer está embarazada, se nos va a enseñar, el nacimiento del dragón renacido, cuya profecía hace que Moren se ponga en marcha, hace que Lan se ponga en marcha con ella después, y que ella y Siwan, como se nos contó en el capítulo anterior, tengan un pacto para encontrar a este dragón renacido, a este que nació hace 20 años, pues aquí lo vemos, vemos el nacimiento, vemos a la mujer luchando a lo bestia, muy 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 guapo, y una mujer que Amazon nos hace un spoiler curiosote, que si le damos al pause, nos dice que personaje interpreta a cada uno de los actores, pues esta mujer dice que interpreta a Tigraine, vale? Quedaos con el nombre porque va a tener cierta importancia, igual en temporada 6 o 7 o 10, hay una revelación sobre quién era esta mujer, pero bueno, aquí la tenemos, la doncella lancera luchando muy bien contra una serie de gente con armadura, armaduras con unas abejas que nos dicen de qué país son también, son de Ilian, y luego, pues cuando ya se va a poner con el parto, que ha acabado la escena de acción, aparece otro Iliano con una espada en la mano, espada que muchos de vosotros reconoceréis como la que lleva a Ran, que es la espada de su padre, vale? Aquí se nos hace ya el primer spoilercito de lo que va a pasar al final, pero aquí lo tenemos. Luego, pasamos a los atajos. En los atajos, yo creo que los efectos especiales, que es algo general de toda la serie, menos en algún puntito, quizá en Shadar Logoth, están tremendamente bien, pues creo que la recreación de estos atajos corrompidos, oscuros, en los que se te caes, que ya no tienen barandilla, que ya no hay árboles, que ya no hay césped, como dice Loyal, estos atajos están muy bien recreados, y aunque salen poquito, yo he echado de menos más trozos los atajos, están muy, muy, muy bien. Arrancan aquí, pues como acabó el capítulo anterior, con el momento en el que dejan a Matt atrás, bueno, Matt se queda atrás, Moraine dice, pues yo no abro el portal, porque si abro va a venir un viento oscuro muy cabrón, que nos va a matar a todos, luego llama al Machine Sheen, dice que a la que alguien encauza aquí, va a venir a por ellos y no van a poder huir, los va a matar, discuten entre ellos, que si es bueno dejar a Matt, que si no es bueno dejar a Matt, pues Ran le protege, las chicas dicen, pues mira, es más importante, ha sido él el que se ha quedado, no ha sido Moraine la que lo ha dejado atrás, pues al final, pues sigue hacia adelante, ¿vale? Además conocemos que según Moraine, este Matt tiene un, digo este, porque como lo cambian para la siguiente temporada, este Matt tiene una oscuridad interior, que si fuera el dragón tendría que matarlo, que prefiere no acercarlo a Shadarlo, a Shadarlo, al ojo del mundo, porque caería ante el oscuro, pues este Matt no es mi Matt, pero es el Matt que han hecho en la serie, y que da la sensación que van a aprovechar el cambio de actor para cambiar de cara a la segunda temporada y tener el Matt vitalista, cachondo y bromista que a todos nos gusta y que todos disfrutamos de los libros. Luego también conocemos por qué se han llevado a Loyal, que hace Loyal aquí con esta gente, pues básicamente Loyal lo que hace es ser el guía, ¿por qué? Pues porque los atajos tienen una serie de piedras guía, que únicamente los Ogier pueden leer, o al menos los que hayan estudiado su idioma, algo que lleva mucho tiempo y que sin ello se van a perder por los atajos. Entonces, paran allí, Loyal se pone a leer, una piedra que está hecho polvo, se la han cargado los Trollocs, lo están usando los atajos, es como han llegado a los sitios para viajar, pese a los peligros que entrañan, porque el Ma Shinshin se los carga a ellos igual que al resto de personas, y se comenta que alguien les está siguiendo. Este alguien, luego un poquito más adelante, veremos que es Paddanfein, al que veremos en algún momentito durante el capítulo, ¿vale? El buen héroe que teóricamente murió, pero que lo hemos estado viendo toda la temporada. Luego se pone a descansar, mientras este buen Loyal explica, se pone a leer, y les ataca un Trolloc. En este momento, en el ataque del Trolloc, que ataca a Ogier, vemos que encauzan, el Trolloc cae por el borde, y en el momento instantáneo aparece el Ma Shinshin, el viento negro. Este viento negro está muy bien hecho, el efecto especial, yo creo que está muy guay. Me recuerda un poquito a una banda de murciélagos, pero con un rollo algo distinto. Y se ponen a correr. ¿Hay alguna puerta cerca? Le dicen a Loyal. Sí, la que lleva a Faldara. Vale, pues corriendo para la salida, porque si no esto se nos come. Llegan a la puerta, Moraine empieza a encauzar para abrirla, que en los libros no se encauza para abrir las puertas de los atajos. Igual cuando haga un libro, un vídeo, ya lo explicaré cómo funcionan los atajos en los libros, las diferencias que hay con la serie. Pero bueno, se pone a encauzar, llega el Ma Shinshin, y los rodea a todos. ¿Qué hace el viento negro este? Les empieza a susurrar los mayores miedos que tienen, como por ejemplo a Perrin le dice que quería otra mujer y que por eso mató a la suya, a Moraine que es una fracasada, que todo lo que está haciendo no sirve para nada. Vemos todos los miedos de cada uno de ellos. ¿Y qué pasa cuando a Moraine, a Nina Eve, le tocas los feelings hasta el extremo? Pues que puede encauzar la muchacha. Y como se nos ha dicho, que es la encauzadora más poderosa de los últimos mil años, hace una especie de burbuja que aleja al Ma Shinshin, que va chocando contra ella, y le da tiempo a Moraine a abrir el portal del atajo y salir al otro lado. Consiguen huir, el Ma Shinshin queda detrás, y llegan a una esplanada con una fortaleza al fondo y un acantilado, un acantilado no, una especie de espeñadero, un paso muy estrecho, que parece que es lo que está por fortaleza. Esta fortaleza de Faldara, como conoceremos un poquito más adelante, está protegiendo. Llegamos a Sienar, a uno de los países de las tierras fronterizas, que son las que limitan con la llaga, con la zona que controla el oscuro, y van a Faldara a descansar un día, a pedir lo que sea, y luego a viajar hacia el Ojo del Mundo, que parece que desde Faldara solo hay un día de viaje. Ahora tendremos un montón de escenas en Faldara, que huelen mucho a despedida de todas ellas, pero que empiezan con una recepción de Lord Agelmar, que es el Lord de la fortaleza, y vemos que les tienen estima, es el primer sitio donde vemos que tienen en estima a la Saes Sedai, que tienen en estima a Moren, parece que se conocen desde hace mucho tiempo, y de entrada hay un poco de resquemol como diciendo, no vengas a decirme cómo hay que defender las cosas, que mi familia lleva aquí mil años defendiendo el paso, y estamos luchando contra los trólogos desde entonces, pues no me toquen los huevos, pero la que le dicen, no mira, que no venimos por esto, eso sí, tienes una puerta de dos atajos abierta detrás, y los engendros del oscuro la están usando, Tapiala, pues vemos como rápidamente entra en razón el hombre, no sea China, como harían otros gobernantes, y le dice, pues venga, para allá que voy, cerrad eso, porque no queremos que nos hagan un sándwich entre el desfiladero y la puerta, ¿vale? Luego, después de avisarlo, y de ver que a Lan le tratan como Daishan, algo que nos explicarán un poquito más adelante, pero vemos que Lan como que esconde algo, que no sabíamos hasta el momento, pero que es alguien importante, al menos en las tierras fronterizas. Todo esto es algo que se narra, tiene muchos toques de cosillas que se narran en el libro Nueva Primavera, que es la precuela que escribió Jordan, es una de las que quería hacer, la siguiente que se sabía era la del padre de Erran, la de Tamaltor, y la guerra de Ayer, era la segunda que no llegó a escribir, pero esta sí que la consiguió escribir, y hay muchas cosillas de aquí que se impregnan durante este capítulo, como las miraditas que le echa la hermana de Lord Tegelmar, el que se cuente que se conocieron aquí, toda la historia de Lan, todo esto son cosillas que se cuentan en el libro y que creo que están bastante bien llevadas. Luego, Moraine, en una escena que a mí no me acaba de gustar, pero que igual nos sirve de excusa para cambiar al actor de Matt, porque el hombre parece que se confirma que se piró a mitad de rodaje, y que lo han tenido que arreglar así. Pues le dice a la hermana de Lord Tegelmar, que lleva un anillo de la gran serpiente, pero sin la joya, lo que quiere decir que tiene suficiente poder como para ser una aceptada, pasar de novicia al siguiente grado, que es algo que también nos explicaré algún día, pero no para ser hermana, no para ser Asedai. Pues le dice, pues mira, envía un mensaje a la Torre Blanca, y di que busque a un tal Matt Cawthon, pero que lo busque a la Jai Rojo, porque no me fío de que este chaval no esté corrompido hasta la médula, a ver qué hacemos con él. Entiendo que no quiero que se lo carguen, yo entiendo ese, que lo quiere tener controlado, pero me chirría muchísimo. La cena a mí me chirría, pero bueno, aún así, entra dentro de este giro de la rueda que estoy tomando la serie, así que no tengo ningún tipo de problema con ella, aunque me chirríe. Y luego, ¿qué pasa? Que van a ver a una vidente. También le pide que quiere verla, una tal Min, que ya iba tocando que saliera esta mujer, que la actriz no me acaba, la ve un poquito mayor para hacer del personaje, pero bueno, no está mal tampoco la caracterización. Es una tabernera, la vemos allí, y Moraine la va a ver porque tiene visiones. Es una vidente, le parece que la tiene escondida para que no la encuentre nadie, y ve cosas alrededor de la gente, auras que siempre con total y absoluta certeza se cumplen. Todas estas auras, las que ve en la primera visión, que ve a los chicos, las tenemos explicadas en la de los libros, en una de las lecturas, ¿vale? Si las queréis buscar están por allí. Aquí dicen muchísimas menos cosas, y de hecho son algo distintas a las que ve. Por ejemplo, en Perrin ve ojos amarillos y mucha sangre, ¿vale? Es evidente ya lo que es. A Ran lo ve con un bebé. A las chicas no dice a cuál de las dos, porque no se enfoca con la llama blanca y un anillo de oro. No dice cuál de las dos chicas. Que están todos vinculados y no sabe decir cuál de ellos tiene más importancia. Con lo que no le puede decir a Moraine, que es lo que ella quería, cuál es el dragón. Y además le dice a Moraine que la Amirline será su perdición. Serían profecías que quedan aquí y que ya veremos si se cumplen o no. De esta escena me falta muy fuerte la conversación entre Ran y ella, porque es algo importante que tengan ya cierto contacto los dos personajes. Y aquí lo pierdo, pero me supo mal, pero luego lo ganamos más adelante. O sea, que acaba saliendo igual. Luego pasamos al día siguiente. No, dicen que al día siguiente saldrán y tenemos una total y absoluta sensación de despedida. O sea, ella se sincera, les dice, a ver, chavales, los que vamos al ojo del mundo, el único que va a volver va a ser el puñetero dragón, que va a tener que hacer lo que tenga que hacer él, que no lo tengo muy claro, las profecías no lo dicen bien, pero los demás parece evidente que vamos a cascar todos. Así que vosotros mismos, si me seguís, pero yo creo que habría que hacerlo, porque si no el mundo va a desaparecer por vuestra culpa. O sea, voy a decir una cosa así. Coge y se pira y los chavales se empiezan a discutir. Yo quiero entender aquí también, pero igual quiero poner de mi parte cosas que la serie igual no me acaba de decir, que están como todavía tocados por todo lo que les ha dicho el Machine Sheen, el viento negro, antes de salir de los atajos. No te lo acaba de dejar claro la serie, pero yo quiero pensar qué es esto, porque se ponen a discutir entre ellos, siendo que la tensión también es importante. Ran hasta le echa en cara los celos que siente, como si Perrin hubiese querido siempre a Eugène, ella y Nina Eve discuten por una gilipollez, los vemos a todos cabreados, o sea, muy, muy, muy mal, muy mal. Y además, la actuación de Ran como de prepotente, encerrado en sí mismo, asqueroso, que tiene muchas veces durante la serie, no me acaba de gustar, aunque lo entenderemos algo más adelante. Probablemente este sea el punto, esta actuación o esta forma de construir al personaje, el que menos me esté gustando de la serie hasta el momento, aunque lo redimen un poquito con el final del capítulo. Y luego tenemos un momento, Moreyn Lan, en el que ella dice, pues no sabes si van a venir o no, el otro, que no te preocupes, que estos van a venir, que son gente cabal, hablar un poquito del pasado, de cositas que pasan en Nueva Primavera, como que Lan no tenía un objetivo, que era como un hombre muerto dando vueltas, y que ahora tiene una misión en la vida, que es salvar al mundo, encontrar al dragón, como un misión en la vida no está mal. Y en una escena bastante tierna, ella, el Moreyn, le da la bendición para con Nina Eve. O sea, a mí esto me gusta mucho. Luego ya pasamos al momento de despedidas. Primero tenemos la de Lan y Nina Eve, los dos personajes que, durante la serie, están teniendo una especie de historia de amor, pero entre él y ella, que son cabezones como yo solos, pues no acaba de concretarse. Pero aquí lo tenemos a él, yendo a ver una casa, a unos Malkieri, esto lo explicará más adelante, no hace falta que nos pongamos, y ella como la ha estado siguiendo. Él la pilla, le invita a entrar, y le explica luego un poquito su historia. Le dice que esta gente, pues son los que le sacaron de su país, de Malkier, cuando éste fue absorbido por la llaga, y toda su familia murió, que lo cuidaron de niño, y pues como que este acercamiento entre los dos, este explicar, el ver a Lan relajado con niños, está muy guay. A mí me gusta, probablemente en los libros no se hubiese relajado tanto, pero a mí me gusta mucho, y hace que entiendas un poquito más al personaje, al que han podido crear para la serie. Además, Nina Eve pasa a entenderle, entiende pues eso, que era un rey sin corona, que era un tipo sin familia, y que estaba como hogao, y que la salida que le dio Moren, el vínculo del guardián, el pasar a ser parte de algo, el pasar a poder hacer algo importante, como que le llena. Entonces acaban juntos, con una escena muy chula, en la que los dos se están despidiéndose en el pasillo, que dices, que se besen ya de una puta vez, cómete la boca que lo está pidiendo, pero no, no pasa. Entra en la habitación, la deja atrás, pero Nina Eve al menos echa algo de carácter, le sigue, entra en la habitación, lo ve quitándose la camisa, con esos abdominales que tiene este hombre, madre mía, cómo está este tío de cachas. Y evidentemente, pues acaban juntos, acaban en la cama, se despiertan al día siguiente, que vemos a Nina Eve allí vistiéndose, él le dice que se quede, pues como que quedan un poquito juntos, ¿vale? Me gusta mucho la escena, le acaba de explicar todo lo que faltaba de Malkier, así que muy bien por esto, bastante antes de lo que tendría que haber pasado, pero bueno, como no sabían si iba a haber una segunda temporada, yo creo que no lo han hecho mal del todo, así que, mis dieses. Luego, otra escena, pues los otros dos personajes que se tienen como que despedir, o como desreconciliar, la otra pareja romántica que hemos tenido durante la serie, aunque no se hayan visto prácticamente juntos, son Ranjo Gwyn, después de la discusión del imbecilismo que ha tenido Ran, se ha ido a tirar con Arco para centrarse, que es algo que en los libros también pasa, que lo vemos al chaval centrarse allí, con el tema del vacío y tal, aquí nos explican, pero bueno, llega ella, él se disculpa, hablan un poquito, y se sinceran, sobre el miedo de Ran, a lo que le haya podido pasar a Matt, el miedo a perderla durante todo este tiempo, que ella no permitirá que esto pase, como que la deja ir un poco, y dice, mira, sé que soy un poquito un lastre, vea lo que quieres hacer, ve cuando acabe todo esto, ve, sea ese dai, haz lo que quieras, y si acaso yo te sigo y soy tu guardián, no hay ningún tipo de problema, y se van juntos, se acuestan, no se ve tampoco, o sea, vemos sangre, vemos píceras, pero aquí es exodo, nada, no se ve, y aquí terminan las reconciliaciones, ¿vale? Luego pasamos ya al momento revelación, que se nos cuenta ya de una puñetera vez, en el capítulo 7, quién es el dragón renacido, cuál de ellos es, y no ha acertado ni mi mujer, que decía que era Nina Eve, ni el otro que me lo había comentado, que es Ragnar Toro por Twitch, que decía que era Perrin, así que no, lo siento mucho, el dragón renacido es Ragnar Tor, leches, que es, a ver, tiene que ser él, es el de los libros, y ahí va tocando, ¿cómo se nos explica? Pues lo vemos tirando con arco, como para relajarse, y tenemos una serie de flashbacks, vemos, el flashback en el que llevaba a su padre después del ataque de los Trollocs hacia el pueblo, en el que su padre le dice que lo encontró, entre delirios de fiebre, que lo encontró y adoptó al bebé, en la montaña, no dice montaña dragón, pero que encontró a un bebé, lo traigo a casa, ¿vale? Luego, el momento en el que usó el poder para derribar la puerta a esa cuando lo perseguía la tía. Luego, el que le sonara la montaña cuando vio el monte del dragón al ir a Tarvalon. Luego, la escena que hemos visto en la que el Trolloc atacaba a Eugene, a Wen, y ella no dice, pero si encauzado sin querer, no ha encauzado ella, no, vemos como encauza él, él usa el poder único para protegerla a ella, es él el que llama al Maishin Shin, así que sí, él encauza, él es el dragón, y ahí va tocando, qué ganas tenía. Y, en este momento, además, el viento le dice, eres el dragón, eres el dragón, eres el dragón, lo sabes, eres tú. Entiendes un poquito toda la tensión que ha tenido el chaval, o sea, ha ido viendo las señales desde el momento, desde el primer momento en el ataque de los Trollocs, sabía que su padre no era su padre, sino que lo encontraron tirado en una montaña, se lo ha estado guardando y la tensión es normal que haya crecido en él y haya explotado en estas imbecilidades que ha estado haciendo. Hasta que lo acaba de asumir y dice, bueno, vamos a buscar una confirmación final, vamos a ver a la vidente y que me lo confirme. Le dice que ya va tocando que quisiera confirmarlo. Lo acepta. Ahora un poquito, que también me gusta que estos dos personajes se vayan conociendo un poquito relajados allí, bien. Es que de verdad que lo he echado mucho menos en el momento de antes. Y terminamos el flashback con el que arrancábamos el capítulo. Aquí vemos cómo se quita el casco, vemos al padre de Ran rejuvenecido mediante CGI, que no está mal, se ve un cara un poquito rara, pero no está mal, me falta como la barbilla que tiene este hombre, se ve más niño, pero bien, en el que le ayuda a parir, recoge al niño, o sea, es evidente que es él. Luego le vuelve a mirar y vemos una profecía que también le tocaba que se la dijeran, que es que lo ve con tres mujeres hermosas a su alrededor, festejos, un arco iris, o sea, guay. O sea, vemos algo más de las profecías sobre Ran, que no todas, faltan un puñado, o sea, aquí te spoileaban los libros de lo que iba a pasar, pero lo tenías que entender, eran bastante más crípticas que lo que dice aquí la chica. Y así terminamos las despedidas, saltamos a la mañana siguiente y tenemos un montaje en paralelo, que ya es el final, no os preocupéis, ya se va acabando el vídeo, un montaje en paralelo muy chulo en el que los chicos se van juntándose, o las chicas, primero vemos a Wen y a Ninaif, Wen mirando la habitación, viendo que no ha dormido allí, hay cierta complicidad como de Wen hacia Ninaif diciéndole, oye, que no ha pasado la noche aquí, con quien ha estado muy bien por ti, muy bien por ti. La otra, bueno, pues es lo que hay, luego aparece el Perrin, se pone a discutir un poquito diciendo que sí, que yo voy a ir, la otra también, es lo que hay que hacer, son gente responsable, son gente de los ríos, pues pan, y si hace falta sacrificarse, pues se sacrifican, que no hay ningún problema. Y en esas aparece Lan, cuando en el montaje vemos que es Ran golpeando la puerta, aparece Lan y dice, no siento el vínculo con Moren, lo ha enmascarado, que es algo que ya hemos visto previamente que puede hacer, con lo que no sabe dónde está, y no aparece Ran, ¿por qué? Porque en el montaje en paralelo vemos cómo es él el que pica la puerta de Moren y le confiesa lo que hay, dice, yo soy el dragón, esto es lo que tenemos, vámonos los dos y no hace falta que se sacrificen los demás. Bien, pues Ran ha entrado en razón, ha aceptado quién es, que ya iba tocando otra vez, y los vemos entrando en la llaga. ¿Cómo se representan aquí la llaga? Como un bosque putrefacto que llega hasta el infinito, una aberración, pero lo vemos a los dos yéndose solos hacia el ojo del mundo, Moren entiendo que sin querer sacrificar a Lan y a todos los chavales y Ran aceptándolo para que sus amigos no tengan que morir. Y aquí termina el capítulo, que el siguiente será el ojo del mundo, y terminará la temporada, yo entiendo que por todo lo alto que es como tiene que terminar esto. Pero entendiendo bastante más lo que pasa que lo que leímos los libros en su momento. Ya os digo, a mí me ha parecido un capítulo muy, pero que muy, pero que muy bueno. Quizás no llega a la altura del cuarto, para mí el cuarto sigue siendo el capítulo top, pero sí que he tenido algunos mentillos de humedecer los ojos por paralelismo con los libros. Creo que se han ido pegando un poquito más de nuevo, han vuelto a redir, aunque hay muchas cosas que cambian. Entiendo, sigue sin acabarme de gustar del todo la actuación del chaval que hace de Ran. Esperemos que ahora que lo he aceptado la cosa tire para adelante. Sigue sin gustarme la solución que le han dado a Matt. Hay muchas cosillas, muchos puntitos que no me acaban de llegar. Pero aún así, el conjunto del capítulo y entendiendo que me gusta mucho, no me acuerdo quién me lo dijo, pero me gusta mucho la definición. La serie es un giro distinto de la rueda que se parece al otro, pero no acaba de ser igual. Entonces, bien, bien. Se siguen apegando bastante al libro, creo que lo que está pasando. Me encanta La Regrelación del Dragón. Decidme vosotros, los que seáis nuevos, no hayáis leído los libros, si os ha pillado por sorpresa o no. Yo creo que ya había pistitas como para pillarla, pero había bastantes desvíos interesantes. O sea, Ni Naive estaba descartada por el tema de la edad y entre los demás, pues Perry en el tema de los ojos parecía que no. Tenía que ser o Ewen o Matt o Ran. Matt al tenerlo de la daga, yo entiendo que quedaba descartado, estaba entre la pareja, entre ella y él. Y Ran, como en general, no caía bien, creo que mucha gente se ha ido hacia el lado de Win. Ya está. Yo creo que capitulazo. Nos queda una semanita ya solo. Suerte que ahora tengo más fantasía con The Witcher. A ver si han arreglado un poquito todos los fallos que hicieron la primera temporada y la cosa acaba de pegar la explosión. Os traeré recaps también de esta, ya veremos cuándo, a medida que los vaya pudiendo ver. Y ya está. Y yo espero que os haya gustado el recap, que os haya gustado el capítulo. De hecho, el recap dura una tercera parte del capítulo. Golpes contra el micro. Golpes contra el micro. En fin. Que lo goza mucho. Es que los efectos especiales, en general las actuaciones, ya digo, excepto la de Ran. En algunos momentos, cuando se ríe me gusta, cuando entra en razón me gusta, no me gusta, cuando se enfurruña. Creo que el Ran de los libros, cuando se cabrea, se cabrea y es tozudo. No es un niño enfurruñado, que es lo que me parece aquí. Pero bueno, creo que es problema quizá de actuación y como la serie tiene pinta que va a durar años, esperemos que el chaval se meta más en el papel. Y ya está. Ya está. Nos vemos mañana. Hay una cosilla chula. Va a haber un vídeo bastante guay. Seguiremos haciendo cositas de la rueda del tiempo. Queda pendiente la semana que viene cuando termine la serie. Me gustaría, no sé si voy a poder hacerlo porque son las fechas que son, pero me gustaría grabar un vídeo con una amiga, con Ana, que la conocéis de lo que comentamos de los libros, comentando lo que nos ha parecido la serie así en su conjunto, más allá del recap del octavo capítulo, que también lo tendréis. Y si queréis que hable de alguna cosilla en especial, como por ejemplo lo que es una aceptada, que lo he dicho por aquí, Faldara, todo el arroyo de Malkier, lo que sea, me lo dejáis en comentarios y yo me lo voy apuntando que tengo un Excel y tengo muchas, muchas cosillas, mucho contenido, muchas cosas para ir hablando de la rueda del tiempo y videojuegos. Evidentemente que el canal, esto es un canal de videojuegos en el que se hablan pues también de otras cosas que me gustan, como por ejemplo la rueda del tiempo, que siempre lo he dicho, siempre lo diré, me parece el mejor producto que se ha hecho en cualquier medio. Me da igual, de fantasía, de ciencia ficción, novela, libro, los libros de la rueda del tiempo a mí me parecen lo mejor que se ha hecho nunca y el primero quizá es el más típico y luego se va despegando como vais a ir viendo a medida que vayan pasando las temporadas. Ya está, nos queda un capitulillo ya solo, madre mía, qué lástima, cuando lo termine, hoy voy a volver a ver el séptimo, la semana que viene cuando vea el octavo y lo vuelva a ver luego con mi mujer, me voy a volver a ver la serie otra vez del tirón porque es que soy así, me ha gustado, me está gustando mucho, 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 pese a que los tres primeros capítulos no me acabaron de enganchar, creo que ahora los voy a poder ver con otros ojos y los voy a disfrutar más. Y de verdad, ahora creo que es la tercera vez que digo ya está y ahora sí, y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por llegar, darle a like, seguidme en Twitch, si veis Amazon Prime me podéis hacer una suscripción de estas gratuitas para vosotros que a mí me llega un euro, pues mira, pues con algo se apoya y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.